Oye la maquina angela Oye la maquina angela Oye vamos a hacer un coro tu pon atención Deja que primero toque la percusión Son como los latidos de mi corazón Para que bailes y lo goces como la última canción Tambor alegre tambor y llamador Medra y estas del ritmo pa matar al matador Deja lo libre pa que huele Mientras más lo suelta más rico se siente Deja lo libre pa que huele Mientras más lo suelta más rico se siente Deja lo libre pa que huele Mientras más lo suelta más rico se siente Adiós Deja lo libre pa que huele Mientras más lo suelta más rico se siente Deja lo libre pa que huele Mientras más lo suelta más rico se siente Deja lo libre pa que huele Mientras más lo suelta más rico se siente Deja lo libre pa que huele Mientras más lo suelta más rico se siente Deja lo libre pa que huele Mientras más lo suelta más rico se siente Deja lo libre pa que huele Yo fui a la revolución, yo fui, yo fui a la revolución, a luchar por el derecho, a sentir sobre mi pecho una gran satisfacción, más yo vivo en un rincón, cantándole a mi amargura, pero con la fe segura, y anunciándole al destino, que es el hombre campesino, nuestra esperanza futura. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre negra, color de tu madre negra. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre negra, color de tu madre. De 1810, a la fecha no hay presente, se ha contrariado la gente, se puso el mundo al revés, ya nadie tiene interés, De ver su patria en grandeza, uno calma y el otro empieza, a formar los batallones, y es lo que más descompone, de América es la rudeza. Luna negra, luna negra, luna negra, color de tu madre negra. Color de tu madre, negra Luna negra, negra, luna negra Color de tu madre, negra Color de tu madre Luna negra, luna Color de tu madre, negra Un ventarrón de protesta Soñé que se levantaba Y que por fin enterraba A ese animal que se apesta Que grita como una bestia En medio de su corral Que nos hace tanto mal Y nos causa gran dolor Nos chupa nuestro sudor Hay que matarlo compay Luna negra, negra, luna negra Color de tu madre, negra Color de tu madre Luna negra, negra, luna negra Color de tu madre, negra Color de tu madre Ayé, ayé, ayé Ayé, ayé Luna minando por la arena, me encontré a la tela más fina Luna y me encontré a la sirena, tocando su mandolina Los besos de luna negra Luna me encontré a la sirena Ay, qué bonito se pone el cielo cuando el verano duerme El viento tibio y la lluviecita moja los corazones El generoso Adil me prepara pa' los contemplamientos Pero este frío cala los huesos, yo me pierdo en los bosques Pero este frío cala los huesos, yo me quiero ir pa'l norte La lluvia tiene un dolor, hace frío en la ciudad Pa'l invierno me quiero ir pa' los carnavales La lluvia tiene un dolor, hace frío en la ciudad Pa'l invierno me quiero ir pa' los carnavales Ay, qué bonita la cordillera cuando viste de blanco Cómo se asoma entre las nubes por un soplo del viento El sol brillando como un regalo que dejó la tormenta Pero este frío cala los huesos, yo me pierdo en los bosques Pero este frío cala los huesos, yo me quiero ir pa'l norte La lluvia tiene un dolor, hace frío en la ciudad Pa'l invierno me quiero ir pa' los carnavales La lluvia tiene un dolor, hace frío en la ciudad Pa'l invierno me quiero ir pa' los carnavales Vamos cantando, vamos bailando Pa' los carnavales No quiero frío, no quiero llanto Pa' los carnavales Ya no hay trabajo aquí en Santiago Pa' los carnavales Vamos pa'l norte, vamos cantando Pa' los carnavales La lluvia tiene un dolor, hace frío en la ciudad Pa'l invierno me quiero ir pa' los carnavales La lluvia tiene un dolor, hace frío en la ciudad Pa'l invierno me quiero ir pa' los carnavales Pa' los carnavales Pa'l invierno me quiero ir pa' los carnavales Pa'l invierno me quiero ir pa' los carnavales Si corres sangre por tus venas no podrás huir de mi ritmo ancestral Deja que el ritmo te abrace el cuerpo y dando las penas déjalo hablar No permites que el odio ni el miedo arruine tu sonrisa de felicidad Este es mi canto de resistencia suenan los tambores déjalos pasar Lo siento fuego por las penas yo no puedo huir de este ritmo ancestral Deja que el sabor me abrace el cuerpo y dando las penas yo no dejo hablar Abre los ojos, múivete bien hasta que mi sonido te atravese la piel Abre los ojos, múivete bien hasta que mi sonido te atravese la piel No va a parar, la gente con máquina No va a parar No va a parar La gente con máquina No va a parar Los que persiguen la alegría y a las almas libres somos criminal Les preocupa que nos congreguemos con nuestros colores a cantar y bailar Abre los ojos, múivete bien hasta que mi sonido te atravese la piel Abre los ojos, múivete bien hasta que mi sonido te atravese la piel No va a parar La gente con máquina No va a parar No va a parar La gente con máquina No va a parar ¡Woo! 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 No va a parar, la fiesta con máquina No va a parar, no va a parar La fiesta con máquina No va a parar, no va a parar La fiesta con máquina No va a parar, no va a parar No va a parar, no va a parar La fiesta con máquina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estoy sin querer queriendo. Cada vez que me miras, con los ojos te digo. Cada vez que me miras, con los ojos te digo. Tengo un dolor no sé dónde, nacido de no sé qué. Sanaré yo no sé cuándo, si me ocurre a quién yo sé. Tengo un dolor no sé dónde, nacido de no sé qué. Sanaré yo no sé cuándo, si me ocurre a quién yo sé. Cada vez que me miras, con los ojos te digo. Cada vez que me miras, con los ojos te digo. Llora corazón. Cada vez que me miras, con los ojos te digo. Cada vez que me miras, con los ojos te digo. Cada vez que me miras, con los ojos te digo. Cada vez que me miras, con los ojos te digo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo no tengo miedo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!